Hay cosas en la vida que compensan, como el programa de retribución flexible Sabadell Flex Empresa. Oscar y Miriam lo saben bien. Ambos trabajan en Rodoñez & Co., una empresa textil que procura y cuida del bienestar de sus empleados. Tanto es así que ha decidido ofrecer a todos sus trabajadores Sabadell Flex Empresa. Es un win-win, pues los trabajadores tienen acceso a productos y servicios de calidad para su día a día y a un precio más ajustado que si lo contrataran por su cuenta. Y la empresa también obtiene ventajas, como mejorar su imagen, fidelizar a los empleados y aumentar su productividad y compromiso. Por ejemplo, tanto Miriam como Oscar están pensando en planificar su jubilación y a través de Sabadell Flex Empresa podrían contratar productos específicos para ello, igual que la guardería que paga cada uno. Además, como ninguno de los dos vive en la ciudad, podrían incluir también tickets para el transporte. Y así, con muchos más productos y servicios que necesiten. Gracias a la implantación de un programa de retribución flexible, tus empleados podrán flexibilizar voluntariamente una parte de su salario para destinarlo a la contratación de un abanico de productos, obteniendo además ciertas exenciones de IRPF. Contratar los productos a través de un sistema de retribución flexible es una forma de aumentar su poder adquisitivo sin representar un incremento salarial, ya que el coste del producto se descuenta del salario bruto, reduciendo la base liquidable y reduciendo la tributación al IRPF. Desde esta plataforma, tus empleados y tú, podréis gestionar lo que necesitéis de forma fácil e intuitiva. La plataforma administra el plan automatizando los procesos y facilitándote las gestiones, es decir, te lo hace fácil. Demuestra que eres una empresa comprometida igual que Rodoñez & Co., ofreciendo beneficios a tus empleados y obteniendo mayores ventajas para todos. Sabadell Flex Empresa compensa. Y mucho. Pide cita con tu gestor en bancosabadell.com barra empresas.